Y después de todos los obstáculos que pasó Sandra Montoya para poder publicar su libro autobiográfico, ahora la violinista al fin presentó este texto que le costó sangre, sudor y lágrimas. ¿Como la película? Gracias. Luego de una demanda en contra de una editorial y momentos angustiantes, Sandra Montoya por fin presentó su libro Madre Arte, donde revelará grandes pasajes de su vida. Estoy muy conmovida porque aquí ya aparte les puedo platicar, ha sido un reto muy grande. Primero el robo, que Porrúa me está debiendo prácticamente un millón de pesos por lo del libro. Logré liberarlo y ahorita pues nada, a echar para adelante como independiente, porque tengo muy mala experiencia, muy mala experiencia con las editoriales, perdónenme las demás. Pero el editorial Porrúa cae en la peor mano y ahorita ya se logró. Sí se puede. En esta publicación revelará cómo fue víctima de un abuso sexual cuando era menor de edad. A los cuatro, a los cuatro y después de ahí tuve otro como a los 17 que se fue muy terrible. Fue en Venezuela, fue un productor, me llevó a un casino y me tocó ser un personal y era una niña. Este abuso que sufriste a los cuatro años fue por parte de un familiar. Ahí viene en el libro. Desde hace dos años había compartido esta situación, sin embargo, aún no podía ser publicada. Yo ya la había levantado en mi libro desde hace dos años, pero mi libro estaba en juicio. Entonces no podía sacarlo hasta que no estuviera totalmente liberado para evitar ni una contrademanda. Son capaces, ¿no? Pero levantar la voz tiene un sentido para poder ayudar, para que las mujeres no nos expongamos. Nos cuidemos, que en diferentes momentos nos puede costar hasta la vida. Yo también he tenido dos pistolas puestas en mi cabeza en mi vida. Siendo víctima de abuso, Sandra emitió su postura sobre la denuncia que Sasha Sokol interpuso en contra de Luis N. por daño moral. Si te puedo decir algo, hasta donde yo entiendo, yo creo que ella se defendió de una agresión que tengo del señor, que no se oye, del señor de llano. Pero a los dos los quiero. Acá ya como mujer la apoyo, la entiendo. Yo pienso que ella no habló por hablar ni a destiento, como mucha gente dice. ¿Y por qué hasta ahora? Porque creo que hubo un algo que le detonó, el sacar su verdad. Bueno, suerte con su libro. Dice que un millón de pesos en la otra editorial. Que latimaron, ¿no? Pero mira, qué fuerte que ella esté platicando de dos abusos. En efecto, Sandra Montoya no la considero una figura muy importante en la farándula mexicana. Yo la conozco, como todos, a raíz, porque además fue músico desde siempre. Pero a raíz de ese noviazgo que tuvo con Juan Osorio, que fue una serie de noviazgos cortos que el productor tuvo cuando terminó con Yul, que estamos hablando de hace 17 años o más. Y de Cuauhtémoc Blanco. Así es. Bueno, primeramente la conocemos por esto. Por Juan Osorio. Y después, también uno de los escándalos que ella protagoniza es con el ahora gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en un paparazzi. Y que dicen, ella buscó, que ella negoció con el paparazzi. A ver, si tú ves un ser que tiene pico de pato, plumas de pato, nada como pato, patas de pato, y va sobre el agua, es un pato. A lo que voy es que sin tirarte, Sandra, porque sí considero que no es una figura que andemos persiguiendo. Si tiene una historia que contar, sí me llama la atención su libro, porque al fin de cuentas, todos tenemos algo que contar. La cosa es cómo lo contemos. Lo voy a leer y te digo. Mucha suerte. Ay, cuando lo das igual a mi hermana, porque yo no creo que lo encuentres en las librerías, porque si ya también atacó a todas las editoriales que dijo, no, ninguna editorial. No te preocupes. De manera privada. Mucha suerte, Sandra. Ella te lo hace llegar.